Lo primero que me ha llamado la atención ha sido el edificio, ya por su diseño es impresionante. Se ha ubicado en plena montaña, en plena naturaleza, en una parte de estar céntrico, yo he venido y andando desde mi hotel. Tried my best to act cool, through the rivers, where the head no kills, now there we say our goodbyes. Mi estancia me la han creado totalmente personalizada, adaptada a mis gustos, a mis necesidades, un plan de bienestar total desde que entras hasta que sales es algo innovador y llama la atención también. Tienen una zona que es un spa privado, el U&U, aquí puedes hacer experiencias adú, yo he venido con mi pareja, entonces los dos hemos recibido un masaje con un aceite de argán en este espacio y es realmente íntimo y relajante. Salgo con la sensación de que han creado una experiencia única para mí, totalmente personalizada y que eso lo he podido vivir yo. Salgo con la sensación de que han creado en el barrio. CC por Antarctica Films Argentina